La carrera del fin de semana que viene, que es en Terma de Río Hondo. Después venimos para Trelew, entonces bueno, tuvimos oportunidad de venir a probar acá para la próxima fecha que va a ser aquí. Así que todo muy bien, trabajando a full con los pilotos. Esta es la segunda vez que venimos acá con el Campeonato Argentino, que vengo yo con mi equipo. Así que, pero todo muy lindo. La verdad que siempre nos recibieron de buena, de maravilla aquí. Así que bueno, esperemos que para abril tengamos una fiesta acá como se lo merecen. Nosotros tenemos un equipo que andamos muy bien, funcionó muy bien. Facundo viene a hacer podio en Buenos Aires. Hernán Buesas también. Así que bueno, mejoramos un poco lo que es la moto esta semana. Por eso más la prueba aquí. Y yo creo que vamos a funcionar bien. Si hacemos las cosas bien, nos sale todo redondito. Así que podemos estar ganando la carrera de Termas también. Ya conocemos la pista, hemos corrido varias veces. Pero nunca está de más ajustar los últimos detalles. Así que bueno, hicimos un par de vueltas nomás. Ahora vamos a seguir todo el día de hoy probando. Y mañana también para prepararnos bien, llegar físicamente. Y bueno, lo mejor posible con la moto. Listos para la carrera del argentino, que será en abril acá en esta pista. Y también llegar ahora bien afilados a la próxima fecha en Termas de Riondo, el próximo fin de semana. La expectativa es buena. Venimos de correr en Buenos Aires hace dos semanas y bueno, lograr un segundo puesto. Creemos que estamos en la categoría en 600 Super Sport B. Estamos bastante competitivos. Así que bueno, la idea es de entrenar ahora para llegar a Termas bien. Y ya apenas arranquemos con la actividad en pista, tratar de hacer lo mejor y estar siempre bien en los puestos de adelante. Estoy contento, probando, practicando un poquito porque se nos viene Termas. Vamos a hacer una fecha en Termas para sacarnos las ganas, porque simplemente es eso. Y bueno, practicando un poco acá en la pista. La verdad que justo vinieron muchachos de Bahía, así que buenísimo para tener una referencia también. Voy a divertirme, la verdad. Voy a sacarme las ganas de correr en un circuito mundialista y con una moto nueva, una mil nueva, así que simplemente es eso. Después veremos, si sale todo bien posiblemente en Trelew podemos alquilarlo también.